40 años después de su primera actuación en Moscú, Rafael vuelve a reencontrarse con su público. Y es que el cantante ha regresado a la capital rusa para actuar en el Palacio del Kremlin con motivo de su gira mundial. Centenares de fans le han recibido a su llegada a un encuentro organizado para sus admiradoras. Todas ellas han mostrado un gran cariño por el artista, cariño que el propio Rafael ya sintió la primera vez que actuó en Moscú. Fue impresionante, la palabra es impresionante y son unos días inolvidables que he repetido varias veces hasta la séptima vez ya que vengo. Y siempre el éxito afortunadamente me ha acompañado y el cariño, sobre todo el cariño y la admiración de la gente. El cantante que estrena en este lugar su gira te llevo en el corazón, no ha perdido su pasión por subirse a los escenarios. Sí, cuando eres un chaval no te das cuenta de esas cosas. Ahora solamente el hecho de salir al escenario y enfrentarme así de golpe con 10.000 personas o 20.000 o 3.000 o 2.000, o sea, las que sean, es verdaderamente excitante. Sin duda una oportunidad única para que las admiradoras rusas puedan revivir el arte de quien hace 40 años revoluciona el mundo musical soviético. ¡Suscríbete al canal!